Herb Dean responde a las críticas de Dan Hardy, Javid Norma Gomedov regresa a los entrenamientos, Robert Whittaker dispuesto a hacer el plan B del evento Adesanya vs Costa por si algo sucede, estas noticias y muchas más en este video. Muy buenas chicos y chicas yo soy Lichal Scott en un nuevo video de noticias MMA para que no te pierdas mi contenido te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas mis videos que yo subo cada día o cada semana de esta manera al activar la campana de notificaciones YouTube te envía una notificación diciéndote que he subido video si me quieres encontrar también en Instagram me puedes seguir como de Lichal Scott Decision para encontrar contenido adicional si quieres más contenido como este informativo y noticioso dale like al video y compártelo en tus redes sociales para que tus amigos se unan a la conversación una vez dicho esto empecemos con las noticias el árbitro de la MMA Herb Dean responde a las críticas del ex peleador y comentarista de la UFC Dan Hardy después de la polémica detención que hizo durante la pelea Francisco Trinaldo ante Jay Heber en cierto momento de la pelea Hardy comentarista de la UFC gritó que detengan la pelea en ese momento Heber habría sido derribado después de un puñetazo luego salieron a la luz videos de Hardy y Dean discutiendo según Hardy fue Dean quien fue a buscarlo a él para hablarle la polémica llega en el tercer asalto cuando Francisco Trinaldo derriba de un puñetazo a su rival Jay Heber Heber cae rápidamente y como sin conciencia en este momento Francisco Trinaldo corre para golpearlo al ver que su oponente está medio herido pues este decide no golpearlo y esperar que Herb Dean detuviese la pelea Herb Dean no detuvo la pelea porque Heber se estaba defendiendo y buscando escapar después de esto obviamente en condiciones pues lamentables porque estaba casi a nada de estar durmiéndose bueno debido a esto Francisco Trinaldo procedió a golpear nuevamente a Heber luego de que el brasileño procediera a golpear a su rival Herb Dean no tuvo de otra que detener el combate y darle la victoria por knockout técnico al brasileño bueno y debido a esta acción le han caído muchas críticas principalmente por parte de Hardy quien es un papelón exagerando de la manera en que lo hizo o sea gritándole que detenga la pelea o sea estamos hablando de Herb Dean probablemente hoy por hoy el mejor árbitro que haya en las MMA Herb Dean subió un video explicando todo lo que ocurrió y eso fue lo que tuvo que decir podía escuchar a alguien gritar para la pelea solo hay dos personas autorizadas a aconsejarme sobre cuando se debe terminar el combate el médico o la esquina del peleador si te pones la camiseta de Superman y decides que eres la persona más inteligente de la sala el más inteligente que el médico y más inteligente que la esquina que trabaja con el peleador y sobre todo más inteligente con el árbitro hay una posibilidad de que puedas aportar información que pudiese perjudicar al peleador estoy viendo el combate creo que estoy obteniendo información de las personas calificadas para hacerlo bajo ninguna circunstancia ni siquiera como árbitro me levantaría y gritaría y le diría a otro árbitro que detuviera el combate si lo hiciera sabría que sería una situación en la que no podría vivir conmigo mismo de otra manera Herb Dean dijo que Herb estaba haciendo todo lo que él le hubiese pedido para demostrarle que seguía en la pelea y bueno ahora veamos el comunicado de Herb Dean sobre el tema el trabajo del árbitro es más importante que cualquier otra cosa en el edificio está en sus hombros proteger a los peleadores de ser gravemente heridos cuando no pueden protegerse a sí mismos cuando cometo un error me veo estúpido en la televisión en vivo cuando un árbitro comete un error la gente queda vulnerable y puede ser seriamente lastimada y bueno esto se fue a más largo y es que el vicepresidente de la UFC David Shaw tuvo que hablar sobre este tema y esto fue lo que dijo obviamente esto no es algo que se aborde con ninguna de las partes durante el show estos chicos tienen un trabajo que hacer y por lo tanto no queremos interrumpir sus esfuerzos para hacer un excelente trabajo como esperamos que siempre lo hagan así que volveremos lo comprobaremos y trataremos de entender mejor lo que pasó aquí y más opiniones sobre el tema y es que les digo esto se está hablando por todos lados y ahora le toca el turno de opinar a Joe McCarthy quien es uno de los pioneros del arbitraje de las MMA Herb Dean ve caer a Herbert y lo ve con las manos en posición de defenderse así que Herb piensa que puede defenderse y al ver que Trinaldo se detuvo Dean no tuvo la intención de detener la pelea podría haberlo detenido podría haberlo hecho pero habría habido gente que se quejaría de que lo habría detenido habría habido gente diciendo oh no le diste la oportunidad para tratar de salir así que en este caso Herb se encontraba en una posición en la cual no podía ganar ahora yo les pregunto a ustedes fue un mal detenimiento o no lo fue en mi opinión yo creo que no hay que exagerar tanto tampoco es que el peleador quedó como Ben Askren ante más vida no, no quedó así yo creo que si bien Herbert pudiese estado defendiéndose pero igual Trinaldo no tuvo que haberse quedado parado si Trinaldo se queda parado y le da el chance a que su rival se recupere no es problema del árbitro el árbitro tiene que esperar a que el rival se quede sin opciones de defenderse para poder detener la pelea por lo tanto si me preguntas si lo hubiese detenido antes si hubiese sido una opción pero también estuvo mal que la haya detenido en el momento en que lo hizo quiero leer tu opinión así que me la dejas en la caja de comentarios y podemos debatir este tema seguimos con las noticias bueno ahora vamos a hablar sobre anuncios de combates que se han hecho oficial según varios reportes empezaremos con el de Johnny Walker En la categoría de pesos semi pesados Ryan Spann y Johnny Walker se verán las caras en septiembre Spann se mantiene invicto en la UFC con cuatro victorias por parte de Walker inició su carrera en la UFC de la mejor manera posible no obstanto sus últimas peleas han sido demasiado decepcionantes con dos derrotas consecutivas Johnny Walker tiene la presión de regresar a la columna de la victoria y la verdad que la tendrá difícil ante un rival muy complicado otros reportes indican el combate de Juliana Peña y Germain Randami para el 3 de octubre de Randami llegaría al evento luego de una derrota por el cinturón ante la campeona Amanda Nunes el año pasado en diciembre Peña solo ha peleado una vez en los últimos tres años y medio siendo su pelea más reciente el año pasado Gilbert Meléndez ha sido suspendido por una violación a la ley antidopaje el excampeón peso ligero de Strikeforce Gilbert Meléndez ha sido suspendido por dos años por la agencia antidopaje de Estados Unidos USADA esto se debe a que Meléndez dio positivo de GHRP-6 entre otras sustancias prohibidas por USADA la suspensión es retroactiva desde noviembre de 2019 y podrá pelear nuevamente en el 2021 en el mes de noviembre Meléndez fue liberado por la UFC el pasado año en noviembre luego de terminar con un récord de una victoria y seis derrotas en sus últimos siete peleas una buena noticia para la CMMA Javid Nurmagomedov regresa a los entrenamientos luego de la mala noticia de la muerte de su padre el campeón peso ligero de la UFC Javid Nurmagomedov ha regresado a los entrenamientos en busca de defender su cinturón ante Justin Gaethje esta pelea se llevaría a cabo o se espera que se lleve a cabo en septiembre u octubre desde la muerte de su padre se ha especulado bastante sobre el regreso y futuro de Javid Nurmagomedov en la CMMA incluso se ha dicho de que pudiese pelear unas dos veces más y retirarse otros dicen que este año no peleará incluso así que habrá que ver qué sucede con Javid Nurmagomedov de ahora en adelante sabemos que su padre era alguien muy importante en su carrera y en su vida fue una persona que pues básicamente hizo a la persona quien es hoy día Javid un peleador dominante como no hay y la verdad que es una pena que se haya ido tan pronto y que tal vez no haya podido ver a su hijo triunfar mucho más y convertirse en una leyenda de las MMA pero bueno dejando a un lado lo triste la buena noticia es que ya está de regreso a los entrenamientos y ojalá esté al 100% cuando le toque defender su cinturón ante Justin Gaethje seguimos con más noticias Flash estas noticias Flash son noticias pues noticias que tocamos brevemente para que estemos actualizados y toca el turno a Mike Perry quien ha subido una imagen en Instagram junto a Joel Romero según el periodista de ESPN Break Okamoto Mike Perry estará entrenando junto a Joel Romero debido a que él quiere subir a la categoría de las 185 libras para enfrentarse a un inglés desagradable Perry se negó a mencionar quien es esa persona pero muchos sabemos de quien se trata la verdad que es una gran idea poder entrenar junto a Joel Romero uno de los mejores pesos medios que hay en la UFC y la verdad que un entrenamiento con él pudiese incrementar el nivel de Perry en cuanto al grappling y mucho más así que si quiere subir a las 185 libras para enfrentarse al inglés desagradable el sparring con Joel Romero sin duda le aprovechará muchísimo ahora yo les pregunto a ustedes es una buena idea para Perry subir a las 185 libras solamente por un capricho y enfrentarse a Darren Till yo creo que es un error yo creo que debe quedarse en las 170 libras y de subir a las 185 libras y perder yo creo que echaría escalones atrás ya vino de ganarle a Mickey Gold la verdad debe quedarse en las 170 seguir reconstruyendo su marca y bueno si sube y pierde sería un gran error pero si sube y gana toma el riesgo y la verdad que estaría una división en la cual desfavorece totalmente su estatura pero si él se siente confiable y tiene cosas que arreglar con Darren Till adelante ahora quiero leer sus opiniones sobre este tema Alexander Gustafson publicó un comunicado luego de su derrota ante Fabrizio Guerdun en su regreso al octágono siempre es malo perder pero estoy vivo y sano es un deporte un deporte que me encanta gracias Guerdun por una gran pelea y a la UFC por la oportunidad ahora vamos a celebrar a mi hermano y compañero de equipo Kansaf viene por todos prepárense Alexander Gustafson regresó al octágono para enfrentarse a Fabrizio Guerdun en la categoría de pesos pesados no obstante Fabrizio Guerdun hizo el papel de agua a fiestas luego de derribarlo temprano en el combate y someterlo al ambar y yo les pregunto Alexander Gustafson que deberá hacer ahora mantenerse en los pesos pesados regresar a los pesos semis pesados o que yo les pregunto eso en mi opinión yo creo que debe quedarse entonces si regresó debe quedarse en los pesos pesados no moverse de ahí buscarse una pelea un poco accesible por así decirlo y ir reconstruyendo su camino poco a poco en otras noticias Robert Wittaker estuvo hablando pos pelea y dijo que no tendría problemas en ser un plan B o ser el peleador reserva por si algo ocurre que deje fuera alguno de los peleadores tanto Adesanya como Costa estoy listo para una pelea de campeonato ahora mismo cuando sea mañana anoche no importa estoy a nivel de cinturón ese es justo el nivel en el que estoy ya estoy listo para una oportunidad de ganar el campeonato ese soy yo ellos los alinean yo los derribo y bueno ya está más que claro si la pelea por el título de peso medio ocurre algo que ojalá no sea así pero si Adesanya o tanto Costa no puede pelear pero si Costa digamos que no puede llegar a la pelea pues sin dudas tendríamos en Robert Whittaker un sustituto de alto nivel y en caso de que sea Adesanya el que no pueda a lo mejor por ahí se inventen un título interino o una pelea del primer retador ahora lo que no creo es que Costa aceptaría esa pelea por lo tanto lo más viable es que en caso de que le pase algo a Costa pues ya tendremos un sustituto de alto nivel y sería una revancha entre Adesanya y Whittaker la UFC ha anunciado un nuevo cambio para la pelea Pedro Muñoz vs Frankie Edgar en la primera ocasión iban a pelear el 11 de junio luego se volvió al 15 de julio pero el peleador brasileño dio positivo a la prueba de COVID por lo tanto se movió al 15 de agosto pero ahora se vuelve a hacer un cambio y esta pelea se llevará a cabo el 22 de agosto en un evento Fight Night el cual será el evento principal de la cartelera Frankie Edgar vs Pedro Muñoz y bueno esta cartelera se tenía pensada para Colby Covington vs Tyron Woodley el cual no podrá ser parece que será ahora en septiembre así que bueno a esperar nuevamente el debut de Frankie Edgar en los pesos gallos hasta aquí ha llegado el video señoras y señores yo soy Richard Scott trayéndote un nuevo video de noticias MMA si te gustó y te pude informar dale like al video suscríbete activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video al canal para contenido adicional de las MMA me puedes seguir en Instagram como de Richard Scott Decision déjame en la caja de comentarios lo que piensas sobre estos temas que hemos tocado hoy yo soy Richard Scott y nos vemos en próximos videos y nos vemos en próximos videos y nos vemos en próximos videos